Es una organización de sociedad civil, entiendo que sí tiene personalidad jurídica o que ha tenido diferentes personalidades jurídicas porque ha tenido diferentes nombres la asociación, en sí no se llama Cuerpo Diplomático de Derechos Humanos Internacionales, ese es como, digamos, el nombre comercial con el que se presentan, pero han tenido diferentes nomenclaturas en sus registros, como Asociación Civil, es una asociación que también ha tenido presencias en Nuevo León con algunos problemas con las autoridades en Nuevo León por situaciones complicadas y bueno, tenemos que entender dos cosas. Uno, todos tenemos derecho a asociarnos y todos tenemos derecho a defender derechos humanos, sin embargo, creo que es importante aplicar aquí el criterio. Un defensor o una defensora de derechos humanos debe guardar congruencia con el objeto social de su asociación, ¿no? Y una base de la defensa de los derechos humanos es la promoción de la paz. Si yo defiendo derechos humanos, una condición irrenunciable que voy a promover es la paz. Por eso siempre estamos fomentando el diálogo respetuoso, las relaciones pacíficas, el trato digno, porque sería incongruente decirnos defensores de derechos humanos sabiendo que la paz es un derecho y nosotros romper la paz y nosotros violentar a otra persona. Nosotros no hemos procedido porque no se han ostentado como miembros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California. Sí lo hicieron en su momento con la CNDH, la CNDH jurídicamente hizo algo. También entiendo que lo hicieron con el tema de la ONU. La ONU nos notificó a nosotros que no tenían ningún convenio, que no participaban en ninguna actividad conjunta. La obligación del gobierno es promover y garantizar la legalidad. Cualquier situación irregular o ilegal que esté cometiendo cualquier persona, organización de sociedad civil o no, debe de ser llevada a la justicia. Las asociaciones civiles pueden tener diferentes métodos de identificación. Lo que sí tendría que conocer a detalle, si traen algún logo. Anteriormente sé que tenían logos de instituciones a las que no pertenecían, eso sí es ilegal.